Y efectivamente poder acceder a la materia a una escala donde esa intimidad, esa línea que atravesamos llegando casi a lo fundamental, por supuesto que nos permite tocar lo más esencial que es el soporte sobre el que se construyó el mundo. Nuevas formas de pensar, nuevas formas de generar actitud frente a una sociedad que está dramáticamente afectada por su propia tecnología. Buenos días, buenas noches. Estamos el día de hoy con el profesor Edgar González, profesor de la Universidad Javeriana, físico de formación y con toda seguridad quizás la persona más destacada en el país en el trabajo en torno a nanotecnología y nanotecnosciencia. Edgar, muchas gracias por habernos estado. No, a ti Carlos, muchísimas gracias por concederme este espacio, un honor para mí, gracias. Comencemos, si te parece, por el punto primero. Cuéntanos, por favor, qué es esto de la nanosciencia y la nanotecnología. Este es un resultado inevitable que tenía que darse de evolución de un conocimiento que teníamos bastante desarrollado en el siglo XX. La ciencia y la nanotecnología básicamente es el resultado de tres grandes revoluciones que se dieron el siglo pasado. La gran revolución cuántica, por supuesto, la revolución informática y finalmente la gran revolución molecular. Esto construyó lo que llamamos el foco de convergencia, bio, nano e info, sobre el cual se están construyendo los escenarios para el siglo XXI. Estamos hablando entonces de un nuevo tipo de aproximación científica, si cabe, como síntesis. Y efectivamente, se modifican las maneras como accedemos a la materia, sin que nos desviemos del conocimiento que se ha desarrollado en el siglo XIX, en el siglo XX, pero tenemos la gran oportunidad de acceder a unas escalas que nos permiten encontrar las maravillosas, los maravillosos comportamientos que la materia exhibe. Nos estamos encontrando con posibilidades que nos generan esperanza para ese reto que nos imponen los problemas del siglo XXI, energía, medio ambiente, salud, que son las áreas sobre las cuales se está enfocando la nanosciencia y la nanotecnología. Básicamente es una aventura hacia una escala de posibilidades extraordinarias para los próximos años. Para los países nuestros, en nuestra América, con numerosos, tú los has mencionado recurrentemente, retos, dificultades, qué sé yo, entonces este campo de investigación, si te entiendo bien, sería de un impacto significativo. Por supuesto, al ser completamente transversal, toca todas las áreas del conocimiento, se está posicionando quizá como en este momento el gran paradigma emergente, ya lo tenemos posicionado en gran parte de países del mundo, aquí en Colombia está convirtiéndose en un aspecto clave para los grupos de investigación, para las instituciones que realizan formación e investigación, para el gobierno, no cabe la más mínima duda que tenemos la gran fortuna de vivenciar esta era de evolución, hacia posibilidades muy interesantes a mediano y corto plazo. Hay un término muy importante, nos podrías ayudar por favor para entenderlo mejor, la dimensión nanoescalar. De acuerdo, básicamente esta dimensión que ya se acepta por consenso, corresponde a un intervalo que desde la iniciativa norteamericana se propuso y que se ha mantenido por consenso y es el correspondiente a una escala que media entre un nanómetro, que es una milmillonésima parte de un metro, hasta los 100 nanómetros. En esta escala es donde los materiales resultan muy sensibles al cambio de su forma, al cambio de su composición, al cambio básicamente de su tamaño. Allí estas propiedades, estas cualidades que no son perceptibles en nuestra escala resultan muy sensibles fundamentalmente en esta escala entre 1 y 100 nanómetros. La materia es más activa, la materia presenta propiedades que son mucho más interesantes que en la escala nuestra, en la escala de nuestra percepción sensorial. Ese es el rango sobre el cual por consenso, arbitrariamente se ha definido, pero por consenso se acepta en este momento para la nanociencia y la nanotecnología. Y mencionabas que en esta escala la materia se organiza a sí misma y entonces el concepto que introducías es el de autoorganización. De acuerdo, que es en esencia como la gran meta que va a llevar a los grandes esfuerzos que se están haciendo de inversiones, la van a llevar seguramente a feliz término. A esta escala es posible negociar con los átomos, a esta escala es posible colocarle las condiciones apropiadas para que se realice un proceso totalmente autónomo. La idea es que no tengamos una intervención muy directa en el proceso porque se nos escapa de nuestra percepción, es materia invisible, y a partir de estas leyes simples de ensamblado poder construir objetos complejos de escalas macroscópicas. Culturalmente es apasionante porque, si entiendo bien, te estás refiriendo al carácter contraintuitivo de todos esos procesos dinámicos. Exactamente. Es decir, la percepción natural a la que se utiliza todos los días no es suficiente. De acuerdo. Es bien contraintuitivo, como las enseñanzas que nos dio ya la teoría cuántica, es una escala donde la intuición empieza a tener tropiezos muy importantes. Las ocurrencias fenomenológicas, los comportamientos no son fáciles de asimilar con nuestro sentido común. Por supuesto que es una línea contraintuitiva muy clara. Para el proceso, entonces, digamos, de formación social, de desarrollo personal, qué sé yo, pero esa quiebra con el sentido común y el carácter intuitivo tiene repercusiones magníficas. Tiene repercusiones interesantes. Nuevas formas de pensar, nuevas formas de generar actitud, frente a una sociedad que está dramáticamente afectada por su propia tecnología y que necesita con urgencia retomar una senda de sostenibilidad, de cuidado ambiental. Y los elementos claves que en este momento son el portafolio y la agenda de la nanociencia y la nanotecnología, sin lugar a dudas. Y estas tecnologías convergentes, nano, bio, info, cogno, implican, en el sentido cuñano de la palabra, una auténtica revolución del conocimiento. En términos de poderlas llevar en un foco de escala, en donde prácticamente podríamos decir pierden un poco sus fronteras. Allí, info y cogno y estas áreas trascendentales empiezan a perder esas fronteras o disciplinares que guardan cuando se aprecian desde una formación macroscópica. Por supuesto que eso hace prácticamente un foco de convergencia de verdadera sinergia e interdisciplinaridad, que creo que es lo que se ha estado buscando en procesos de formación o en procesos de gestión del conocimiento. Entonces, los procesos y las estructuras, las dinámicas más apasionantes del mundo o nuestro alrededor, proceden, se enraizan de la escala microscópica. Exactamente. Y está allí la materia prima, ¿no?, sobre la cual construimos el conocimiento, la materia prima la tenemos allí. La materia es esencial, la energía es el sustrato de construcción del cosmos y efectivamente poder acceder a la materia a una escala donde esa intimidad, esa línea que atravesamos llegando casi a lo fundamental, por supuesto que nos permite tocar lo más esencial que es el soporte sobre el que se construye el mundo, ¿no?, a la escala a la cual fenomenológicamente se construye también, ¿no? El mundo vivo se construye a una escala nanoscópica, ¿no? Es un campo de investigación de punta en el mundo para quienes apenas se aproximan tentativamente a esas esferas, ¿tendrías alguna sugerencia de algún tipo, qué sé yo, educativo, o de algún tipo de formación, qué sé yo, sobre la información al respecto? Por supuesto, en principio, y es lo más importante, tener la capacidad de asombro, tener la capacidad para sentirse sorprendido por algo que realmente nos sorprende, que nos permite adquirir la pasión suficiente como para acceder desde la formación que nos proporciona la ciencia básica, la ingeniería, las ciencias sociales, las humanidades. No hay duda que si mantenemos ese asombro, esa curiosidad, si mantenemos el gusto, un gusto honesto y sincero frente a esto, en realidad resulta un premio, ¿no? Un premio del cual somos privilegiados en estar vivenciando, ¿no? Hemos estado con el profesor Edgar González, eres muy generoso. No, a ti, Carlos, muchas gracias. Te agradecemos inmensamente. Gracias, gracias. Y a ustedes, buenos días, buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.